El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, salió de prisión el miércoles gracias a un indulto concedido por razones humanitarias. Diagnosticado de un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias, el exmandatario de 85 años abandonó el penal Barbadillo en el este de Lima, junto a sus hijos Keiko y Kenji, a bordo de una camioneta. Como es de público conocimiento, su salud es brasa. Y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo. Fujimori cumplía desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas por un escuadrón del ejército durante su gobierno en los años 90. El ex presidente recibió un indulto en 2017, pero la justicia revocó ese recurso un año después, atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional restituyó esta semana el perdón a pesar de que la Corte IDH había pedido a Perú abstenerse de excarcelar a Fujimori. Casi 25 años después de dejar el poder, el expresidente todavía divide a los peruanos, entre críticos y simpatizantes que aplauden su lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. En noviembre del año 2000, en medio de una creciente oposición tras una década de gobierno, Fujimori huyó a Japón y renunció por fax a la presidencia. Había ostentado el poder casi absoluto tras dar un autogolpe el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial. Fujimori salió de prisión con una deuda equivalente a unos 15 millones de dólares, derivada de las cuatro condenas por crímenes contra la humanidad y corrupción. Gracias por ver el video.